Has cambiado mi lamento en baile Me serviste con mi alegría Has cambiado mi lamento en baile Me serviste con mi alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y solo a ti lanzaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Me serviste con mi alegría Has cambiado mi lamento en baile Me serviste con mi alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y solo a ti lanzaré Gloria mía, gloria mía Tú me diste la nombre con lenguaje en mi bello Tú nos diste la música para adorarte Estoy agradecido y quiero cantarte Estoy agradecido y quiero adorarte Yo quiero ser un adorado Yo quiero ser un adorado Con temprana la posibilidad de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorado Yo quiero ser un adorado Yo quiero ser un adorado Con temprana la posibilidad de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorado Un adorado